El día de hoy vamos a revivir la refinería cuando Sissy es infectada, pero cambiado un poquito, tal vez un milímetro, los que son fans de Piggy, los que han visto este capítulo, los que lo han vivido, se harán cuenta de estos pequeños cambios. Así que, si te gusta Piggy, deja tu like y comparte. Vamos a empezar, vamos a avanzar rápido porque este juego es así para avanzar rápido, y si no, no vamos a demorar más de la cuenta y no queremos demorar nosotros, ok. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido, como dije, este capítulo está un poquitín, un poquitín cambiadín, está poquito, no tanto, ¿saben? ¡Pony! Ya ve, Pony, pero necesito tu ayuda, porque hay que hacer aquí, mira nomás. Pony dice, solamente quiero mirar, necesitamos esa cosa, que es el, lo que está aquí. ¿Puedo correr? A ver. Sí, sí puedo correr, lo bueno, vamos a hacerlo rápido, voy a ser capaz de avanzar rápido, porque si no lo avanzo rápido, no lo acabamos. Bueno, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, la verdad ese tigri, ese tigri, 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 ¿cuándo no tigri? Yo te había escuchado lejos y te vi cerquísima. Pero, ahora sí lo pasó, miren, miren, ¿qué van a ver? Van a ver, es que, ya, lado pro. Que salga el momento pro, mentira, no soy pro, soy manquísimo. Como dije, vamos a hacer esto rápido, porque si no. Así. Ahí viene este, Pony. Y ahí pasa el tigri, creo. Mira el tigri, mira el tigri, mira el tigri. Sí, tigri, sí, esta vez no vamos a agarrar a tigri. Sí, tigri, sí, corre, persígueme. Ahora falta, imagina que mate en el mismo lugar, no creo, ¿ah? Uy, tigri, se mató. Aprovecho. Aprovecho. Mira tigri, cómo corro. Mira, yo te esquivo de esta manera, tigri. Ahora, pues. Si meto acá, no pasa nada más, no me atacas, ¿no, tigri? Uy, si viene de acá, ¿me mata con tú y este? Lo creo, ¿ah? Ah, no, no, se quedó, se quedó, se quedó, tigri se quedó por allá. Perfecto. Adiós, tigri. Ok. Venimos por aquí. Oh. Me persigue este... Este pandy. Uy, casi me agarra. Vamos a esto. Ponía por aquí ahora. Y ya está abierto. Y así pandy se va. Vete, pandy. Déjame, pandy, por favor. Y ahora, agarramos esta llave negra. Y la negra la ponemos aquí, en la llave. Y ahora lo que hacemos es, vemos 5, 7, 5. 75. 75. Y este número será al azar, pues. Ah, no, es al azar. Qué estafa. Pero 75, ¿no? Claro, pues 75. Está bien. Ah, no. Mira, mira que soy ciego, creo, ¿saben? 75, 75, 75. Es acá. Ah, sí, al azar. Este es al azar, miren. Listo. Haríamos esto. Y ahora tenemos la llave inglesa. Y ahora lo que hacemos es darle al pony. Y ahora lo que hacemos es darle al pony. Y ahora tenemos que escapar del flip, 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 flip. Uy. Ahí voy por flip. Casi me agarra el flip, ¿ah? Ajá, por aquí. Abierto esto. Uy, 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 flip. Casi me agarra otra vez. Vemos esta cosa que está aquí. Ah, esto va pony, creo. Dale pony. El primer gol para flip. Está flipando, flip, flip, está flipando. Eh, eh, eh. Flip, flip, flip. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Corre ahora, ahora corre flip. Flip, ¿por qué corres, ah? No corre flip, no corre flip, no corre flip, no corre. Ya, pues si ahora qué quieren quedar. Si está corriendo el flip. Bueno, puede esquivarlo. Por aquí, por aquí no es. No lo agarré, creo. No, lo agarré, pues. Ahí viene, ahí flip, flip. Digo, ¿ahora cómo te esquivo flip? No sé, no sé cómo esquivarlo, ¿saben? No lo agarré. Ahora sí, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Dale pony! Pero dale, pepony, no seas así. Que flip corre, flip corre. No sé por qué corre tanto. No lo agarré, así lo agarré. ¡Vamos, vamos, vamos, eso! Vamos con el siguiente. Ahora flip, ¿está más tranquilo? ¿Qué es o qué es? Dale pony, dale. Pégale pony, pégale, nos falta uno más. No, ha venido otra, flip. ¿Y este dónde va? ¿Acá? No, no era acá. No sé dónde vamos ahora. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh, flip! Quédate acá. ¡Buf! Por favor. Ya, se murió flip. ¡Eh, la pasamos! ¡Eh, la pasamos! ¡Eh, la pasamos! ¡Eh, la pasamos! Y este es el final Del capítulo de Rescate y refinería Un tanto diferente Me hubiera gustado ver el abrazo de De Pony Y Sissi Pero lo hicieron un tanto diferente Un recordatorio de lo que pasó Bueno, entonces Si te ha gustado Deja tu like, comparte Así que nos veremos en otro video Cuídense y adiós